Hola, hola, Tutti Talk, Tutti Talk, es Tuesday, we're almost there, we're almost there from the week, we're almost there from the week, mira, este es Tutti Talk ahora, esto es para mi gente, si tú me quieres invitar a comer como amigo, yo no quiero comer de cena un hamburger, ok, si es cena a 5 o 6 de la tarde yo tengo hambre, porque yo si como, me encanta comer, mi plato tiene que tener como con 3 o 4 cosas, un steak, unas papas majadas, unos vegetales, una ensalada, pero también tiene que ir el dessert, el dessert tiene que ir, pero tampoco no me mire si yo estoy ordenando, como que te vas a comer todo eso, yeah, me lo voy a comer, puñeta, porque tengo hambre, damn, pues para que salgo, por eso, quédate en tu casa, come en tu casa, porque a mi me gusta un plato bien, y un plato que me carga bien, que es un tucoma, ok, un go to sleep, ok, que me vaya a ir para la cama, y me acuesta a dormir, gracias.